¿Qué es el equipo de León? Gente inteligente, tiene muchas individuales importantes y si le das tiempo y si le das espacio y si no los marcas, como fue en el tercero y cuarto gol, pues nos hicieron la diferencia ahí, ¿no? Pero me quedo con el… por momentos el equipo otra vez juega bien, tiene ese coraje de buscar salir de la situación en la que nos habíamos metido y como… y para tu pregunta, sí, debemos de mejorar cosas, sí, pues siempre es así, ¿no? Pero me deja por un lado tranquilo que el equipo pelea y lucha ante cualquier rival, eso es bien difícil de tener y este equipo lo tiene. Partidazo, de vuelta, así lo esperábamos, así lo habíamos planeado ante líder, ante un equipo que va muy bien también al fútbol, ellos con sus recursos, nosotros con nuestros recursos, pero para mí fue un partidazo, cualquiera de los dos pudo ganar. Y bueno, hoy fuimos a lo mejor más certeros a la hora de la definición, que eso nos hace llevar unos tres puntos importantes. Los entrenadores nunca quedamos contentos, a pesar de que ganas, ¿no? Pero es cierto, cometimos errores, no es de ahora, los hemos cometido en otros partidos que nos ha costado, llevan un resultado, si no cómodo, sí, para manejar el partido de la mejor forma, pero después el esfuerzo, el equipo rival cuenta, te hace cambios, te tira centros, que es una parte importante para ellos. Yo no me siento enfermado, mis jugadores ahora dejan recuperarlos, dejan hablar con ellos, mañana entrenamos, tenemos nada más el lunes para preparar el partido, atrás ya nos lleva un día de descanso, entonces, pero hay que estar tranquilos, tengo hoy, te puedo decir, que también tenemos banca, tenemos, si necesitamos hacer algún recambio, menearlo, va a ser más por la exigencia de que no se me recupere algún jugador, que porque sea, por ahí que me han dicho que ya me empecé a alocar con las rotaciones. Gracias.